El primero de estos misterios es un objeto encontrado en el fondo del mar al cual se le denominó anomalía en el mar báltico. El 19 de junio de 2011, la Ausea Next Team, una empresa de buceo con sede en Suecia que se dedicaba a la caza de tesoros, se hallaba explorando el fondo del mar báltico en la frontera situada entre Suecia y Finlandia. Estaban buscando los restos de un naufragio de la Primera Guerra Mundial, pero en su lugar detectaron un objeto inusual con una forma redondeada de unos 60 metros de diámetro y situada a 87 metros de profundidad. Tras una cuidadosa observación, se constató que en el fondo marino era posible atisbar una estela de zanjas que se extendían 400 metros hacia el objeto. Desde el primer momento se descartaron las corrientes marinas del mar báltico como causantes, ya que éstas no son capaces de arrastrar objetos de tales dimensiones. Un segundo objeto, encontrado a 182 metros del primero, ha permitido a los descubridores sugerir que los dos podían formar parte de una sola estructura, ya que ambas han dejado el mismo rastro sobre el fondo oceánico. El descubrimiento de este objeto alentó a algunos ufólogos a afirmar que la anomalía podía corresponder a un ovni accidentado. Gracias a esto, los medios de comunicación pronto se hicieron eco de la noticia comentando el parecido del objeto con el halcón milenario de Star Wars. Peter Lindbergh, de la empresa Ocean X Team, admitió que podía tratarse de una formación geológica, y también especuló sobre la posibilidad de que se tratase de un meteorito que hubiese atravesado el hielo de la última glaciación, o incluso que fuese un volcán submarino. Se llevaron a cabo varias expediciones para investigar estos objetos, pero varios problemas surgieron una y otra vez. Durante las expediciones se detectaron fallos de transmisión entre el teléfono satelital y la nave Anselus, que era la encargada de realizar esta expedición. Esto ocurría siempre que se encontraban encima de la anomalía, pudiendo recuperar la comunicación cuando se distanciaban unos 100 metros del objeto. Los buceadores también observaron que al acercarse a este objeto la temperatura de sus ordenadores bajaba a menos un grado centígrado. A su vez, también comprobaron que existían problemas en el funcionamiento de las videocámaras cuando se acercaban a la formación. Al mismo tiempo, se experimentaban dificultades con el sonar del robot submarino. Fuese lo que fuese, lo que había ahí abajo, parecía que no quería ser estudiado. El coste aproximado de esta expedición era de unos 7.000 euros al día. Debido a la baja visibilidad de la zona, solamente una pequeña parte del objeto ha podido ser explorada antes de abandonar su estudio. El alto coste y la cantidad de problemas encontrados durante las inversiones han sido inasumibles para la empresa. La denominada anomalía del Mar Báltico sigue bajo el mar, entre Finlandia y Suecia, y aún nadie ha podido explorarla. En el número 2 de estos increíbles misterios sin resolver, tenemos sonidos inexplicables. Imagina estar en tu casa y escuchar un ruido que jamás has escuchado. Echas un vistazo y no ves nada raro. Te asomas por la ventana y todo está en calma. Ahora imagina que te ocurre esto mismo en medio del océano. Dos de los sonidos más famosos ocurridos en el océano son los denominados Bloop y Julia. Aunque como vamos a ver, no han sido los únicos. Según científicos, estos sonidos tienen que proceder de objetos o criaturas muy grandes. Algunos de ellos creen que los sonidos proceden de icebergs rozando la superficie del suelo oceánico, pero no están seguros. En 1997, los micrófonos bajo el mar de la empresa NOAA capturaron unos sonidos inexplicables que alteraron el continuo bucle del sonido del océano. En ese momento lo llamaron Bloop y sonaba de esta manera. En 1999 ocurrió lo mismo, pero con un sonido mucho más misterioso si cabe. Esta vez lo llamaron Julia y sonaba así. Aparte de estos dos que fueron los más famosos, otros sonidos fueron grabados y aún no se sabe qué o cómo se produjeron. El siguiente que vais a escuchar se denominó TRAIN y fue grabado en 1997. También en 1997 otro sonido llamó la atención de los científicos. En esta ocasión lo llamaron SLOWDOWN. Y el más antiguo de los sonidos grabados bajo el mar es este que se llamó UPSWIP en 1991. Son realmente desconcertantes. Criaturas marinas, objetos gigantes, movimientos de placas tectónicas... Ningún científico ha sabido dar con la respuesta a estas preguntas. No. 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 No.